Mariela Se me fue Mariela, se me fue Mercedes con Tabaco Maya y también se me fue Si se marcharon es que no me quieren y ahora del guayabo me pongo a beber Ay si se marcharon es que no me quieren y ahora del guayabo me pongo a beber Y es que Mariela se me fue para el valle y en el Magdalena se quedó Mercedes Y es que Mariela se me fue para el valle y en el Magdalena se quedó Mercedes Pero María se fue para Maracaibo la que más quería de aquellas tres mujeres Ay pero María se fue para Maracaibo la que más quería de aquellas tres mujeres Apreciado Arturo Quiroz ¡Oye! Al pobre negro porque no lo quieren no le digan nada si lo ven llorando Y así es que pagan aquellas mujeres que luego se van y uno no sabe cuánto Y así es que pagan aquellas mujeres que luego se van y uno no sabe cuánto y a veces se van y uno no sabe cuánto Y así es que pagan aquellas mujeres Ahí me dejaron llorando Hombre me dejaron llorando Ahí me dejaron llorando Hombre me dejaron llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!